En este mes dedicado a las mamás continúan las promociones desde Telepañal. Buenas tardes, estamos promocionando por el mes de la madre cochecitos y practicunas hasta que termine el mes de octubre con un 15% de descuento. Para hacerte fácil, ¿cómo da la tarea a las mamás? Así es, pensando en las mamás y pensando en los beneficios que le podemos brindar, bueno, es lo que más se necesita, porque uno cuando piensa en el bebé piensa cómo lo va a trasladar y dónde va a dormirse, que brindándole esa, satisfaciendo esa necesidad, estamos con esta promoción muy importante para las mamás. ¿Cómo son esos cochecitos? Mira, los cochecitos pueden ser los de tres ruedas, vienen tres ruedas con huevitos, vienen paraguitas, vienen ultralivianos, o sea, de todo tipo, todos los cochecitos que tengamos acá en la boutique del bebé entran en esta promoción del 15%. Recordemos la dirección. La dirección es Mendoza 711, y recuerden que tenemos el servicio de envío a domicilio llamando al 425 463 Telepañal, 425 463, repito, así que cualquier consulta nos pueden hacer por ahí y también nos pueden pedir los pañales que siempre los estamos enviando.